Con lo cual esto va a ser una ciudad definitivamente industrial. Pero a la gente le da miedo eso. Pero por eso hay que preparar a la gente, pero también hay que preparar a la empresa, hay que trabajar entre todos. Por eso es importante que las gerencias estén en Bahía, que cabildemos, que generemos, relacionemos, porque está ese concepto de que algunos se fueron a vivir a cerrar la ventana porque esto nos mata y otros no quieren venir de Buenos Aires porque... y esto no es así, no es así. Me parece que el gesto de las empresas para con Bahía, para con su planta, debería estar acá y para el progreso.